Ejercicio número 2 Vas a hacer exactamente lo mismo pero con la boquilla ¿Ok? Siempre tratando de que el aire se mueva ¿Ok? No restringir el aire El aire se tiene que mover ¿Ok? Tanto para arriba como para abajo Vas a empezar a sentir lo mismo que les dije El hormigueo Vas a empezar a sentir si estás botando el aire muy rápido Porque te vas a sentir con mareo Vas a empezar a ver Cómo tú empiezas a controlar la velocidad del aire cuando subes El aire ahí no es igual a No es igual La garganta se abre Se cierra La dirección del aire cambia Cuando va subiendo la dirección se hace más fina Y va más abajo Todas esas cosas tú necesitas empezar a experimentarlas ¿Ok?